El nuevo hospital de Estepona abrirá sus primeras consultas en menos de seis meses. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de entrega del edificio construido por el Ayuntamiento de Estepona y que el Servicio Andaluz de Salud equipará y acondicionará. Si todo va como pensamos, abrirá sus primeras consultas en menos de seis meses y estará al 100% de su funcionamiento el año que viene. El Hospital de Alta Resolución de Estepona dará cobertura a casi 100.000 malagueños de distintos municipios, a los que hay que sumar otros 36.000 usuarios durante los meses de verano, un centro que está pensado bajo el modelo de consultas en acto único. Es el modelo más actual, el más eficaz y el que más nos recomienda para evitar al paciente ir de un lado a otro de las consultas y de las pruebas. Queremos ser más eficaces, queremos ser más rápidos y cuando esté a pleno rendimiento serán 85.000 consultas de un total de 20 especialidades, 91.000 urgencias y 4.000 intervenciones quirúrgicas al año. Una cifra nada despreciable. Y es que tal y como ha asegurado Moreno, el Hospital de la Costa del Sol llevaba años dando muestras de agotamiento motivado también por el crecimiento exponencial de la población en esta zona que se multiplica en los meses de verano, por lo que con este nuevo centro hospitalario el SAS podrá ofrecer una atención con la calidad y las exigencias que se ha marcado el Gobierno andaluz. En este sentido ha agradecido la labor del consistorio de Estepona fundamental para que el proyecto continúe y ha querido poner en valor la colaboración entre instituciones.